No estaba grabando, dale otra vez Ven, ven Pero avientale pelotas, a ver, espérame Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame Suéltalo Avientate, avientate Una, dos, tres Brinca, brinca otra vez, dale Avientate, avientate Salta, salta pues Empújalo Ay, ¿qué es ahí? Ay, 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 ay Oye, ¿sabes nada de una pelota? No No Ay, ay, ay Ay, ay